De Amarina a Constantino, la estrella masiva y el agujero negro a mil. Hace muchos, muchos años, en una nube de gas, nacía Amarina, una estrella masiva. Fueron pasando los años y en la secuencia principal, Amarina, consumiendo su hidrógeno, vivía muy tranquila. Hasta que un día, ¿qué creen? Pues la muy comelona, ¿qué se lo termina? De pronto, de un sobresalto, Amarina crecía y crecía, al mismo tiempo que enrojecía. Se volvió gigante roja, y tiempo después, de estar ya tan grandota, llegó el momento que colapsó y se transformó en supernova. Con su brillo inigualable, inundó el firmamento de luz, y liberó un montón de elementos pesados, enriqueciendo el espacio. Pero, con todo y eso, nuestra amiga Amarina seguía siendo tan masiva, que la gravedad hizo efecto de nuevo. Y como resultado, dio nacimiento a Constantino. Un agujero negro gracioso y muy divertido, del que hablaremos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!